¡Ahí viene el tiro libre! ¡Vaya calidad para meter esa pelota en el tiro libre! En este el arquero pensaba que el travesaño lo iba a salvar y no A buscarle adentro Sí señor, pero el tiro había sido tan bonito que tenía que terminar de esta manera Travesaño y adentro ¡Ah! 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 ¡Ah!